Hoy, digamos, más allá de lo que es un 6 de mayo, nosotros lo recordamos todos los días, ¿verdad? Más allá de lo que es la fecha de este asesinato aún impune, lo recordamos el día de su cumpleaños y lo recordamos todos los días. Seguimos bregando por justicia, nos parece increíble que aquí en el Uruguay un asesinato que haya ocurrido hace 14 años siga impune, que no se sepa absolutamente nada más allá de todas las diligencias y todas las acciones que se llevaron a cabo por las autoridades en la oportunidad las que han pasado y las que están, que bueno que te mencionan y te dicen que se continúa trabajando en el caso sensación de vacío que nos continúa dejando, bueno evidentemente nos sigue alejando de lo que realmente pasó y nos sigue poniendo a pensar si en realidad, si en algún momento se sabe lo que pasó será la verdadera realidad de lo acontecido. Nosotros seguimos bregando por justicia, ¿verdad? Seguimos recordándolo todos los días y principalmente recordándolo con alegría, ¿verdad? Y continuando con el legado que él ha dejado el legado de solidaridad, el legado de trabajo, de compromiso, de responsabilidad de tratar de ser cada día más una mejor persona y por supuesto de estar siempre en contacto con la familia lamentablemente hemos perdido contacto con aquel grupo que se conformó en su momento porque evidentemente que como no se hace justicia también hay cosas que se agotan así que el agradecimiento Eduardo por este contacto y por supuesto seguir en comunicación y seguir reclamando por la justicia por Mateo aquí en el departamento de Magdalena. Gracias. 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 Gracias.